¿Quién ladra? ¡Es como un fantasma! ¡Es como un fantasma! ¡No! ¡Corran! ¡Todos córranse de Corran! ¡No puedes salgar de la casa! ¡No nos siguen! ¡No nos siguen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días, profesor! ¡Buenos días! ¡Han llegado temprano! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Profes de qué? ¿Llegan tarde? ¿Profesor de qué? No sé. ¿De qué es el profesor, sabes? Sí, Flor, claro. No, no sabemos. ¡Hola! ¡Qué emoción! ¡Buenos días, alumnos! ¡No manches! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, yo soy su profesor de historia. Tiene un buen tono. Me gusta, me gusta. ¿Me pueden decir Armando? ¡Oh! ¡Armando! ¡Armando! ¡Profesor, una pregunta! Dime, joven. Si te llamas Armando... Bueno, si te podemos decir Armando, ¿entonces quiere decir que te llamas Armadura? Armando de Armadura, puede ser. ¡Oh, Chet! Le preguntaré a mis padres. ¡Oh, Chet! Oye, profesor, una pregunta. ¿Por qué hay una palanca abajo de su escritorio? Porque ahí la puso el intendente. No lo sé. ¡Cállate! A profesor, una pregunta, una pregunta. Dime, si se llama Armando Armacosas. ¡Oh, buena pregunta! ¿Sí, no? Puede ser. ¡Profe, profe, profe! Sí, dime. Si es Armando, ¿también puede desarmar cosas? ¡Mmm! ¡Cállate! Interesante. Puede ser. No, 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 profesor, profesor, otra pregunta. Dime, gatito. Si se llama Armando, ¿tiene un hermano que se llama Desarmando? ¡Oh, Chet! ¡Oh, Chet! ¡Qué profesor, una observación, una observación! ¡Puede ser! Profesor, 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 profesor. No, sí puede ser. ¿Qué pasa, niño, que está en la Navidad? Ah, este... Tengo una pregunta. Dime. Si te llamas Armando, ¿tus papás es destornillador? ¡Ah, te metí! ¡Cuándo! ¡Ay! Creo que te voy a castigar un rato. ¡Eso no me agradó! ¿A qué no va la hoy, profe? No traje nada. Bueno, verán, yo soy un... ¡Póngale cero! ¿Me permiten? ¡Cállelo! ¡Vete! Mira, chico... ¿Me permiten? Sí. ¿Me permiten? Sí, claro que sí. ¿Me permiten? ¡Sí, pase usted! ¿Se va a bien, disco? ¡Ya se trabajó! ¿Me permiten? ¡Sí! ¡Cállense, cállense, adultos, tontos! ¡Ay, de veras! ¿Por qué no se callan, eh? Está diciendo que si le... ¿Me permiten? ¿Me permiten? ¡Ya cállense, labo! Perdón, profe, pero... ¿Me permiten? ¿Me permiten? Sí, te permito entrar a mi corazón, profesor. ¿A qué se te refiere? Bueno, verán... ¿Me permiten entrar a tu corazón? ¿Me permite? ¡Ay, demonio! ¡Qué pesado profesor! ¿No crees? ¡Ya cállense, profe! Bueno, verán, yo soy su profesor de historia, ¿ok? Y hoy... Les estaba planeando hablarles sobre, pues... Lo que pasó en España... Las invasiones que hicieron a diversos países... Conquistadores... En pocas palabras... Pero... He decidido hacer una dinámica para conocernos todos mejor... Porque, como verán, acaban de entrar a esta escuela, ¿no? ¿Me permiten? Y verán... Acaban de entrar a la escuela... Y, pues, lo que a mí se me ocurre... Es, pues, hacer algo... Que conlleve la historia... No cualquier historia, como la historia de... Pues, de la... ¿Me permiten? Profe, me están rompiendo mi laptop... Yo no la pongas... Oye, niños... Si le sigues rompiendo la laptop a tu compañero... Te voy a tener que mandar hasta atrás, ¿ok? Bueno, verán... Vamos a hacer una dinámica... Donde todos vamos a ver un poco de historia de sus vidas... Historias donde ustedes tuvieron algún personaje significativo, ¿ok? Y ustedes van a vestirse de ellos... Van a disfrazarse, chicos... Hoy van a disfrazarse... Y así yo sabré... Pues, cuál es su personaje histórico... Que más le ha llegado a su corazón... Y sus compañeros igual lo sabrán, ¿ok? Esta es una clase... Algo light... Así que, pues... Eh... Se encuentra... Eh... 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 ¿Me permiten? ¿Me permiten? Profe... Bueno, verán... Verán... Se encuentra... Eh... Eh... Ah, ya me acordé... Se encuentra la sala de disfraces... Abajo en el primer piso, ¿ok? Tienen que buscarlo... Creo que me acuerdo que está en el sótano... Esa... ¿Se acuerda? ¿Me permiten? ¡Cállate! ¡Sí, va! Y bueno, verán... Creo que ese salón... Aún no está inaugurado al 100%... No estoy muy bien... Eh... Informado... Pero... Pues me pregunto yo... Tal vez estará bien... Así que van a ir así a esa zona... Y ustedes van a disfrazarse... Van a buscar un disfraz... Que espero ya esté lo de su personaje... Y se disfracen... Y luego van a venir aquí, ¿ok? Así que... Váyanse... Vayan a por su disfraz, chicos... Profesor, un disfraz de lo que sea... Profesor, un disfraz de lo que sea... ¡Guau, guau, guau, guau! Les dije... ¿Qué? ¿No me pusieron atención? Sí, sí, yo sí, yo sí, maestro... ¡Ah, sí, me permiten! ¿Qué pasa, chica de las orejas de conejo? Ah, no, solo quería decir... ¡Me permiten, adiós! ¡Vamos, chicos! Sí, vámonos... Ya quiero estar aquí, pues... ¡Vámonos, vámonos! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta, señores! ¡Me permiten! ¡Adiós! ¡Abran! ¡Abran la puerta, ven! ¿Adónde tiene que jugar con las puertas? ¡Perdón, es que ando interactivo, hermano! ¿Quién escuchó a dónde? ¿Dijo? acá están en el piso de abajo dijo pero o sea bajamos bajamos para abajo o bajamos estamos en la calle estamos en la calle cuidado oigan eso no me lo sabía en la sala de la que abrió el profesor es una parte secreta amigos oye qué bonita ese chubaca está bonito qué dijo el profesor que hiciéramos que nos pusiéramos un traje bueno a mí me gusta este de power ranger ya me lo voy a poner yo quiero este yo quiero a ver ya me lo puse ya me lo puse mira soy jake sí 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 ya soy un power ranger y tu traje no sé no no hay ninguno no sé voy a chocar en algún armario a ver si voy a fijarte en uno que quien más tiene traje yo soy a ver quién es pues ya lo acabas de decirlo otra vez a ver quién eres quién eres pero tus lentes como que quitan el efecto de miedo eh y estos que harán a ver ay qué bonita soy eso soy penny wise pero con onda a ver quítate los lentes no mejor póntelos mejor póntelos las voy a asustar chicas las va a asustar es broma es broma vaya no ya 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 me los puse ah vaya que estoy aquí ah mira una bola de pelos o un oso una bola de pelos o un huaca un estropajo es como mi primo pero negro digo cafecito si no es como que el perrito de la calle que viví ayer y lobo aquí estoy yo es iron man mira es iron man espérense no soy ahora yo no soy el lobo eh yo soy un genio millonario playboy filántropo ok 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 pero es que son muy diferentes no parecemos ay si vean aquí ceci como estas que eres tu ceci yo soy morgana morgana la famosísima campeona del videojuego por supuesto yo protejo a todo el mundo le pongo sus escudos vamos con el maestro para presentarnos no vamos 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 pero no vamos a mover todo el disfraz no sé pues dijo el maestro que fuéramos ¿no? me gustó todo el disfraz flor vamos con el maestro se lo quiero presumir quiero que vea que soy un pavo ranger azul oye oye y a ti te marcaron mucho los pavo rangers si eh sabes lo que yo encontré que un zork luego los invito eh luego los invito a mi zork no ok 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 como de que no a ti también eh morgana si quieres si morgana nos puede proteger con sus escudos oigan y y y spieler y spieler spieler que es esto amigos 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 vamos abajo que que a ver abajo no 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 que que paso que paso no 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 el filantropo este 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 se metió en una sala secreta peligrosa vean cuidado peligro no pasar peligro 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 es como un laboratorio amigo what se metió ahí se metió ahí vete 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 espera el corre no 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 oh my god ok amigo esto es un laboratorio secreto oh my god siempre quise estar en uno ven tú ven tranquilo eres un miedoso oh está todo lleno de pociones y si nos quedan encima y nos pasa algo pues que importa que tal si te conviertes en superman o algo así amigo no estaría genial no 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 pues a ver mira a ver prueba eso lámelo ahí no lámelo tú no lámelo tú yo no quiero superpoderes bueno pues que tal si puedes volar o algo no yo quiero estar en el piso ah bueno a ver oh mira que hay un libro como de hechizos oye aquí es en brujería no acá como muy negra o algo así oye pero no no tenemos que estar aquí los demás nos ay que que guado eres eres muy miedoso que gallina ay hubiera traído a Alan o alguien más a ver no mira que más pociones oye sí como que está muy viejo aquí el hogar ¿no? a ver no oh mira que hay como un refri y me pregunto si tendrá algo no no tiene nada no aquí hay otro libro de hechizos pero estos son oh son hechizos negros yo no puedo leer esas letras y tú a ver a ver a ver que dice que dice no ni idea no sé ni leer amigo vamos vente y se escucha oye sí hay sonidos raros ¿no? nos tenemos que irnos de aquí oh demonios hay algo volando en el aire ah desapareció demonios creo que estoy alucinando amigo no yo quiero ir de aquí ¿no? no eso es miedoso ven a ver nyu 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 rivax ¿qué? ¿qué pasó? ya no nos podemos ir de aquí por favor esto me está dando miedo no seas miedoso oye esto tiene como pinta de una puerta secreta o algo secreto y se le avienta la poción no ¿estás loco? ¿y qué tal si se abre? a ver a ver a ver voy a aventarla ¿y si respiramos? oh la aventé y se volvió como neblina ¿viste? sí ¿ve la neblina? sí hay cosas se ha abierto la puerta se ha abierto la puerta oh y quita la poción oh oh oye hay algo que se está parpadeando no no ya hay que irnos no debemos ir aquí que bonito oye los portales pensé que eran de mentiras pero creo que existen demonios ya hay que irnos ¿no ves que están saliendo cosas del portal? oye ¡corre! 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 ¡Suscríbete al canal!